Volvemos a las oficinas en el Centro Comercial de la Ciudad de Santa Fe y prestar atención, porque ahora Alejandro Boccolini de Disser va a abordar cuestiones técnicas. Y yo le digo prestar atención, no solamente a los que tienen oficinas, sino a los que tienen restaurantes, a los que tienen bares, donde la cuestión acústica es realmente muy importante. Tuvimos la suerte que, bueno, esta obra que pertenece al estudio de Gerelli Correnti nos convocó en su momento para poder determinar qué productos utilizar a la hora de resolver los requerimientos técnicos, acústicos, de diseño y demás que ellos tenían plasmado en su obra. Y sí, nos dimos el lujo de colocar todos los materiales premium que existen en este momento. Para empezar a describirlo, arquitectura comercial siempre es óptima la construcción en seco más allá de los resultados por la velocidad. Sin duda, reducís un tercio el tiempo real de una obra común. Y obviamente las prestaciones que vos lográs, desde el punto de vista técnico, son superiores. Estamos aquí, hay mucha gente trabajando y vemos que hay un silencio total aún, que están todos vinculados. ¿Cómo se logra eso? Bueno, la combinación de productos premium incorporado al diseño, bueno, se logran estos resultados. Hay cero transmisión de sonido. Bueno, de los diferentes productos, aquí vemos si los rasos desmontables. Sí, tiene mucho que ver con la parte acústica y la capacidad de absorber. Es una empresa de software, por lo tanto hay redes por todos lados, por lo cual utilizaron el cielo raso como una vía de comunicación entre áreas. El cielo raso desmontable es una de las soluciones más importantes para este tema, porque solamente sacando una placa podés acceder a reparar o corregir cualquier situación de instalación. Vemos las placas las que son con microperforaciones. Bueno, en ese caso se actuó para las charlas, para las reuniones. Estas placas obviamente se comportaron muy bien, previo cálculo, como saben. Siempre se calcula en el departamento técnico cada una de las posibilidades que tiene un producto dentro de un ambiente determinado. Y finalmente lo que ya no se ve en los muros, la aislación interior. Bueno, en los muros tenés placas premium y fundamentalmente lanas de vidrio de alta densidad. Son productos muy importantes que actúan directamente sobre la calidad de transmisión. Está realmente muy aislado y tiene que ver con la tecnología y materiales que se aplicaron. Y otra de las cuestiones fundamentales en una oficina que es la iluminación. Sí, señor. Y estuvo Nancy con la gente de DER. En este caso estuvimos visitándolos, no en estas oficinas terminadas, sino en su nuevo showroom allí en Avenida General Paz y Quintana, donde tienen la nueva sede. En el primer nivel, en el primer piso, muchísimos metros cuadrados destinados a que vos hagas un recorrido y elijas los artefactos indicados dentro de la línea estética que estés. Ahora vamos a ver las de este local comercial, pero también, Kevenet, lo que se viene que es Vintage. Vintage, toda la línea Vintage. Bueno, para lograr ese nivel de terminación de Excel.com, también pasaron por este primer piso de DER. Y fue necesario, fue necesario. Y la verdad que acompañamos a nuestro cliente, a Excel.com, en todas las etapas de la obra, desde el inicio, en la parte eléctrica, la que no se ve. Y ahora en las terminaciones, obviamente, también con el aporte enorme de BEDERS, como decorador y diseñador. Bueno, en este primer piso, la posibilidad de elegir diseños que están en la vanguardia, ¿no? Es vanguardia. Hoy es 100% tecnología LED. El segmento del Vintage también está acompañado de LED. Y tenemos mucho de diseño, de modernidad y de clásico también, porque hay para todos, para todos los gustos. Bueno, cuando uno ve estos diseños, ¿esto está en obra en forma inmediata? ¿Hay que prever tiempos? ¿Hay un catálogo que amplía disponibilidades? ¿Cómo trabaja ADERA al respecto? Trabajamos, como siempre, con stock, pero obviamente las cantidades van a depender de la demanda de nuestro cliente. ¿Está preparado los box para atender al cliente que venga mejor asesorándose con un profesional? No solamente los box, sino que también tenemos una sala de reuniones específicas en este piso, dedicada para el profesional y para sus clientes, para que puedan desplegar planos, catálogos, y que se pueda soñar libremente y lograr encontrar, digamos, los productos que necesitan para concretar ese sueño. Bueno, también capacitando al personal en forma interna en esta semana. En esta semana, casualmente, vamos a tener la capacitación de uno de nuestros proveedores, de los más importantes que tenemos, digamos, en lo que es el área de iluminación. Así que sí, todo nuestro staff va a estar participando de una jornada de capacitación interna. El momento del año, ¿cómo cierra ADER económicamente el año? Ha sido un año de excelencia para nosotros, ha sido un año de crecimiento, más allá de las circunstancias que estamos viviendo y que a todos nos atañen, en nuestra economía personal, pero también fue un desafío habernos mudado en plena crisis y esperar que nuestros clientes y profesionales nos acompañen. Eso fue así y se va a terminar concretando un año de crecimiento. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy, con Pilaí. FUNDACIONES INTEGRALES La más amplia e innovadora gama de revestimientos Secomat, materializamos tus ideas 25 de Mayo y Cándido Pujato Placares Luciano San Jerónimo Norte Santa Fe Justo Domé y Asociados Consultora de Ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe Presta servicios para clientes del ámbito público y privado Especializándose en estudios de suelo Proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general Certificado ISO 9001 en todos los servicios Contrata Ingeniería de Calidad Patagonia Flory Puerto de la Ciudad de Santa Fe CEXA Fábrica de perfiles de aluminio 40 años de trayectoria Planta de pintura electrostática Líneas de alta, media y baja prestación Con calidad certificada CEXA Innovación en aluminio Conocenos en CEXA.com Concepto Muebles Puerto de la Ciudad de Santa Fe Seguimos recorriendo en este programa de Cifras TV Los distintos ambientes de este showroom de Torre Catalina En este momento estamos en el dormitorio principal de uno de los departamentos Un dormitorio que se plantea muy amplio, con mucha iluminación, un balcón privado Y a nuestras espaldas un vestidor muy cómodo Con dos placares enfrentados que desemboca en un baño de primera categoría ¿Puedo mandar otro saludo? Sí señor El segundo del programa y último A la gente de Luciano Placare Y realmente a Luciano, por supuesto Que está en una nueva etapa A ver Ya nos mandaron imágenes Está haciendo puertas placas Están fabricando puertas placas Y estará visitando desarrolladores para poder mostrar sus productos Así que lo vamos a estar acompañando a él Como lo estamos haciendo ahora con Dumner Y ya se termina nuestro programa Vamos al inicio en planta baja de esta Torre Catalina Bueno, final, final, final de este programa No hay para más No hay para más Hay muchísimas buenas noticias No hay más tiempo Hasta aquí llegó Cifras TV Una vez más los invitamos a todos ustedes A visitar este showroom de Torre Catalina De Dumner y de Sousa Inmobiliaria Todos los sábados de noviembre y de diciembre Por la mañana de 9 a 13 Chao, hasta la próxima